Vladimir, bueno, tenemos muchas noticias que comentar. Yo te hablaba ayer de varias noticias que todavía digamos como que son muy repetitivas, Vladimir. Qué triste. El tema de este tiroteo nuevo registrado ahora en Kentucky, por un lado. Tenemos también esta situación que se vive en la frontera sur de Estados Unidos nuevamente. Yo comentaba hace rato los rumores que se han ocurrido y que han generado movilizaciones importantes de ciudadanos, sobre todo de origen venezolano, porque se corrió el rumor de que los venezolanos estaban dejando entrar y al final se genera todo este problema. No sé, hay varios temas que podemos abordar en este análisis que siempre hace la de bien. Bueno, tú decides. Bueno, comencemos por el más corto, ¿no? Y el más corto no necesariamente es el más sencillo y tiene que ver con los tiroteos acá en Estados Unidos. Es un tema de nunca acabar. En esta oportunidad son cuatro personas las que son víctimas en este tiroteo masivo. Recuerden que en los Estados Unidos se considera tiroteo masivo cuando un individuo o varios individuos salen a matar al menos a tres personas en adelante. Otro tiroteo masivo, pero esto ocurre prácticamente todos los días en los Estados Unidos y lo hablamos justamente cuando hubo el tiroteo en Nashville la semana antepasada. Tú y yo estuvimos analizando este tema y otra vez se repite. Como de costumbre, tema armas de fuego, tema salud mental, todos los temas vuelven a salir sobre la mesa, pero esto va a seguir así. Esto yo no lo veo ningún tipo de coto, ningún tipo de solución, ni en el corto, ni en el mediano plazo, ni siquiera recogiendo las armas a fuego, porque algunas personas decían, bueno, pero es que todo se trata de un problema de armas de fuego. Bueno, les puedo recordar que justamente, si mal no recuerdo, el fin de semana o finalizando la semana pasada, un individuo con un hacha en Brasil se metió a matar niños también. Y mató, si mal no recuerdo, a cuatro niños de un kinder. Bueno, pero parece que esto en Brasil también es como muy común también. Estoy leyendo, y discúlpame, Vladimir, que te interrumpa y te ataje allí. También leí esta mañana, ahora perdí exactamente en qué lugar, pero hubo otro ataque en otra escuela. No fue un ataque, realmente fue una reacción de un estudiante que acuchilló, si no me equivoco, a tres compañeros y a una profesora en Brasil. Ya encontré la información, esto ocurrió ayer en Manaus, es el tercer atentado de este tipo perpetrado en las últimas dos semanas en Brasil. Sí, lo de lo ocurrido con la guardería fue terrible. Ahí se definitivamente era una persona con un problema de salud mental, porque entrar a un kinder a matar niños es totalmente impensable y lógico. En este caso, bueno, otro joven, porque hubo un caso similar hace algunas semanas, de un chico que acuchilló a una profesora, algo pasó también similar en el día. Sin duda. Entonces, qué bueno que tú traes ese ejemplo también, porque estamos hablando que en un lapso no mayor a una, dos semanas, estamos hablando de tres atentados en Brasil. Y no quiero desviar obviamente la atención para aquellos que dicen, bueno, pero ¿por qué estás yéndote de Estados Unidos a Brasil? Bueno, porque resulta que en nuestros países hay muchos atentados, muchas muertes colectivas, pero no todas son con una AK-45 o con un rifle de asalto de alto poder. El asunto, la diferencia fundamental está en esa, pero sí ocurren este tipo de atentados en nuestros países. Entonces, y otra vez, la inmensa mayoría de estos atentados, y no todos, arrancan por un origen y otra vez vamos al tema mental. Ahora, yo te voy a decir, siempre lo he insistido y aquí lo he hablado con las autoridades de Estados Unidos. A mi modo de ver, lo que se va, lo que se tiene que hacer es seguir reforzando en términos de prevención en dos niveles. El primero, el nivel digital, que es donde se identifica, los psicólogos dicen que una persona antes de cometer un atentado, dentro de esa semana anterior, dejan pistas, dejan saber. Y psicológicamente necesitan comentarlo, privada o públicamente, como ocurrió justamente con el atacante de Nashville. Entonces, por un lado, ¿cómo prevenir ese delito? Perdón, ¿con qué te interrumpo la decir? Pero el de ayer, este hombre, este, porque es un chico además, tiene 23 botellas. 25 años, sí. ¿Lo transmitió en vivo? Sí, así es. Es que volvemos al punto, ¿no? Entonces, tenemos el tema digital, pero vamos justamente a lo que tú comentabas. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, hablando de las escuelas, se va a tener que hacer algo muy similar a lo que hizo Colombia 30 años atrás, 25 años atrás, cuando estaba el pico de la guerrilla atacando las ciudades. Bueno, tuvieron que colocar detectores de metales, sistemas extremos de tecnología para prevención del delito, ventanas antibalas, etc. Habrá que invertir una cantidad importantísima de recursos en paralelo a el tema de control de armas, que no se puede quedar a un lado. O sea, hay que seguirlo peleando, hay que seguir discutiéndolo, pero también el tema de la salud mental y lo que está ocurriendo en torno a nuestra gente. Fíjate que aquí, el día de ayer en la madrugada, Sergio, un padre hispano, ¿a qué será? O encuentro yo. Llegó el domingo de una fiesta con su familia, comenzó a discutir. Este tipo estaba fuertemente armado y bueno, también parte de un problema aparentemente mental. Él decidió, bueno, disparar y atacar. Mató al hijastro, mantuvo secuestrado a la familia y finalmente se metió un tiro este individuo. Entonces, digamos, el tema de la salud mental sigue siendo cada vez más grave y en un mundo en el que todo está digitalizado, donde cada vez hay menos contacto interpersonal, donde hay tantos elementos. Entonces, cuento corto, muy triste lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Kentucky y desgraciadamente hoy, ya no ha ocurrido, va a continuar ocurriendo exactamente lo mismo y no le vemos solución a este problema. Sí. De hecho, el presidente Biden ayer, una vez más, pedía al Congreso que discutieran estas leyes, pero es que al final, digamos, es nuevamente, además, el mismo mensaje que da Biden cada vez que ocurre. Todo el tiempo. Porque tú lo has dicho, cuando uno es Biden es Trump y cuando uno es Trump es Obama y cuando uno es Obama es Clinton y cuando uno es Clinton es Bush. Es decir, históricamente, esto es lo que ha ocurrido porque, digamos, en términos electorales y políticos afecta a los mandatarios y por eso salen siempre a hablar de reforma al sistema de control de armamento. Es algo que sabemos que es muy difícil de lograr y muy difícil mucho más de recoger esas armas que están en la calle. Sí, sobre todo porque, bueno, recordamos lo que siempre pasa en este país es que la segunda enmienda, pues, te protege, justamente, te ampara el hecho de poseer armas y, pues, una gran cantidad de ciudadanos de este país se amparan en esa enmienda y, por ello, pues, tienen las armas que tienen. Bueno, pero es que el mundo ha cambiado tanto que, definitivamente, te habría que declarar una emergencia en salud mental. Es un tema serio, muy delicado, porque he estado investigando sobre el tema de cómo los psicólogos reportan, los terapeutas reportan algún tipo de problema mental que el que se esté tratando y, salvo que sea medicado, esto no llega a manos de las autoridades. Y aquí estamos llegando a uno de los primeros problemas que la gente no sabe. Es que tú vas a un psicólogo o a un experto y, por supuesto, esa persona aquí en Estados Unidos no está facultada para medicarte, esa persona te va a tratar, pero esa persona no puede reportarte hasta las autoridades porque, comenzando, tú no estás cometiendo un delito. Tú simplemente estás pasando por una etapa de depresión, de ansiedad, angustia, lo que sea. Pero resulta que la gran discusión acá está en si se debe o no reportar ante las autoridades este tipo de cuadros, que, por cierto, si no todos, casi todos los seres humanos hemos sufrido algún cuadro de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer? Porque lo que ocurrió con el tirador de Nashville puso en perspectiva lo siguiente. Este individuo, estando en tratamiento psicológico, estando en terapia, teniendo problemas de depresión, teniendo problemas de conducta, él pudo comprar armamento. Es decir, el FBI no tuvo la oportunidad de conocer. ¿Y por qué no tuvo la oportunidad de conocer? Bueno, porque es que resulta que eso se protege. Los terapeutas no dan información. Bueno, entonces, ¿será que vamos a tener que cambiar allí? Así como cuando yo me hago un examen de sangre, voy a un médico y obtengo un tratamiento, y todo el sistema de salud de Estados Unidos sabe cuál fue el tratamiento que me hice y por qué me lo hice, entonces vamos a tener que también incluir el tema mental. Esa tal vez pudiera ser la primera gran modificación para el control, y no solamente control a la hora de adquirir armamento, sino que a mi modo de ver, otro control que tiene que haber es la renovación de esos permisos en función a exámenes psicológicos que tú pases. Se te sigue respetando la segunda enmienda, se te sigue respetando la oportunidad de tener todo el tipo de armamento que tú quieras, pero debemos asegurarnos como Estado que tú tengas las características, las condiciones que permitan portar este tipo de armamento. Tal vez esa es la solución, Sergio, y la gente se está concentrando solamente en si debe o no debe tener arma de fuego. Ahora, aquí leyendo entre tantos comentarios que han hecho nuestros amigos que están conectados, aquí alguien dice algo así que efectivamente, que en este caso, perdón, y en los últimos casos, no se trata de depresión, se trata de personas psicópatas. Y es verdad, o sea, ya ahí hay una situación que va más allá, y estas personas, yo me imagino que tú lo has dicho, Vladimir, pues ya debieron haber demostrado con su actuación, con su vida, de esta manera, con esta actitud. Pues, porque, o sea, el solo hecho, por ejemplo, en el caso del día de ayer, de que este joven sabía que iba a ocurrir algo y que iba a terminar mal, porque transmitió en vivo. O sea, voy a transmitir en vivo, voy a transmitir en vivo que voy a matar a mis excompañeros del banco. Sí es. O sea, son psicópatas. Claro, lo son. Ahora, hay otra gran pregunta que uno tendría que hacerse. ¿Qué ocurre con las familias y con los seres queridos que llegan a tener información previamente y no la denuncian? Debemos también, porque obviamente los crímenes son personalísimos, eso lo entendemos, pero ¿hasta qué punto también se debe evaluar la responsabilidad y hasta qué punto debe haber modificaciones legales que hagan o que obliguen a que aquellos que estamos rodeados de personas, si vemos algo irregular, lo denunciemos también? Porque te aseguro, te aseguro que alguien del círculo de este joven de Kentucky, te aseguro que alguien tuvo algún tipo de conocimiento. A veces es imposible detenerlo. Y lo vimos otra vez en Nashville, la amiga de la persona, de la psicópata que asesinó a estos niños y a estos maestros, se le escribió minutos o horas antes, le escribió que iba a hacerlo, no dio detalles, desafortunadamente la policía no respondió a tiempo en ese sentido, pero al menos esta amiga llamó a la policía inmediatamente y dijo, mira, yo no sé qué va a ocurrir, pero esto es lo que está sucediendo. Tal vez hacia allá también tenemos que caminar más en términos de prevención y más en términos no solamente a la responsabilidad de ese individuo, que puede ser un psicópata, sino de quienes le rodean. Y después se amplía mucho más el problema, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre con alguien que nunca se ha hecho una revisión psicológica o psiquiátrica? ¿Qué ocurre con aquel que está sufriendo? Porque yo entiendo cuando dicen, bueno, de pronto no es depresión para no estigmatizar, pero yo puedo estar en una depresión extrema a causa de una situación externa y dentro de esa depresión puedo comprar un armamento y también convertirme en un psicópata también. Entonces es sumamente complicado. Otra vez vamos al ejemplo de Brasil, va a ocurrir con un arma, con un carro, con un hacha, con un machete, con lo que sea, va a terminar ocurriendo. Sí, sí. Bueno, quizás hay términos que nosotros no conocemos porque no somos especialistas en el área de salud mental, pero digamos que en el lenguaje común y coloquial inmediatamente uno los tilda de esa manera. Correcto. Te comentan aquí, Vladimir, hablando de psicópatas, porque así lo dijeron aquí, hablando de psicópatas, ¿qué te parece lo de Dalai Lama? Yo comentaba ayer lo de Dalai Lama. Mira, me encantó la caricatura de Rayma, ¿la viste? Sí, claro. El niño corriendo de la oscura y cayéndole las manos a Dalai Lama. O sea, terrible, terrible. O sea, esto no tiene nombre, Vladimir. No tiene nombre. Ha generado un repudio, un asco internacional y la excusa del equipo del Dalai Lama, porque obviamente eso no lo escribe él, lo escribe su equipo de comunicaciones, porque muy Dalai será, pero detrás también tiene un equipo, así como lo tienen los demás sacerdotes, curas, pastores, lo que sea, ¿no? Y yo no me estoy metiendo por religión en particular. Pero a donde voy es que esto ha generado un rechazo grotesco, además, porque la gran pregunta que se hace a la gente es si el Dalai Lama se sienta en frente de cámaras de televisión en uno de los países, creo que es el segundo más poblado del mundo, que es la India, y hace lo que hizo con un pequeño niño de menos de 10 años públicamente. Imagínate lo que puede ocurrir privadamente, porque él dice que él se juega de esa manera. Y él dice, guau, qué tipo de juegos, ¿no? Y otra vez volvemos al punto de los vulnerables. Y esto ocurre cada vez que hay poder y haya o no haya tema religioso de por medio, pero cada vez que hay poder hay abuso y cada vez que hay abuso hay excusas y cada vez que hay excusas, no hay quien te haga cumplir la ley. Y ahí es donde está el problema. Todos tenemos que estar por debajo de la ley. Justamente, Vladimir, yo me pregunto, ¿este tipo de acciones tiene que tener algún tipo de consecuencia? No la va a tener. Ay, perdón, perdónenme los padres del niño, perdónenme el niño, no quiso ofender a nadie. No, esto tiene, digo yo, debería hacerle un seguimiento, hacersele una investigación, porque como tú bien dices, no sabemos qué ocurre tras bastidores. Bueno, Sergio, pero es que si aquí acaba de salir hace menos de 72 horas, un poco más, el fiscal general de Maryland sacando una investigación en contra de la Iglesia Católica en la que determinó que más o menos en 40, creo que 40 años, unos 600 niños y menores de edad sufrieron abusos y violaciones durante toda esta época. Incluso él decía, yo estoy sacando a la luz esta información y muchos de los pederastas que eran curas y sacerdotes católicos ya murieron. Ellos no pueden pagar las consecuencias, pero aunque no la puedan pagar por justicia de las víctimas, voy a sacar esta información. Ahora, lo peor es cuando él dice que la propia jerarquía católica se encargaron de no solamente ocultar estos delitos, sino mover a los sacerdotes pederastas y violadores de unos puestos a otros en los que todavía seguían teniendo contacto con niños. Es decir, no hacía ninguna, no había ninguna intención de reparo. Entonces, estamos hablando del Dalai Lama con este ejemplo, pero tenemos décadas, siglos de violaciones detrás de la iglesia católica y todavía yo no veo consecuencias para la jerarquía católica. Y perdónenme que vaya directo contra este punto. Yo puedo poner un ejemplo. Hace menos de dos meses ocurrió aquí en la Bahía de Tampo un caso con un pastor evangélico y también lo hablé a través de tu programa. Y yo insisto, me gusta traer todo sobre la mesa para que estemos claros. Este individuo era un pastor de jóvenes y él estaba a través de una aplicación, él estaba en contacto y tenía dos años de relación con un niño que había comenzado a los 14 años a tener relación con él. Y el padre del niño, fue una relación homosexual, el padre del niño se entera de lo que está ocurriendo, lo denuncia y hoy en día el tipo está tras las rejas. Ojalá y así como el caso de ese pastor, los curas que han cometido este tipo de delitos también vayan tras las rejas y así como ellos, el Dalai Lama, vayan por su investigación. Lo que es triste es que mientras más poderoso eres, mucho más difícil es que te traer. Claro, porque estamos hablando, a ver, de una persona que tiene una altísima jerarquía. Hasta allí no va a llegar, Vladimir. Lamentablemente no va a llegar hasta allí. Sí, lamentándolo mucho, no va a pasar de una crisis comunicacional, así lo veo yo, una crisis de reputación para el Dalai Lama, pero consecuencias legales no va a haber. Así de sencillo. Un hombre que a su avanzada, no sé qué edad tendrá ya el Dalai Lama, si alguien lo sabe que diga. Sí, más de 80, ¿no? Sí, más de 80 años. Bueno, un hombre que lo dice públicamente, que le chupara la lengua, una cosa total y rotundamente de fe. Lo peor no es eso. Y discúlpame que te interrumpa, porque yo quedé tan asqueado como tú. Pero lo peor no es eso. A mí lo que más me impactó de toda esa escena es que la gente se reía. La gente reía, aplaudía. Dios, no, no puede ser. Bueno, porque recuerda que hay uno endiosa a las personas. Y cuando tú endiosas a las personas, tú permites que esas personas hagan lo que quieran contigo y con los demás. ¿Por qué? Porque tú asumes que el niño es un bendecido, que el niño ha sido un escogido. Y en ese caso tenemos infinidad de sectas y cultos que se han encargado de hacerle pensar a la gente que hay un gran Mesías, que hay un gran Dios que se va a encargar de escogerte y por lo tanto tú debes hacer lo que quieras. Todo cae en el campo de la manipulación. Y otra vez, hablando de psicópatas, hay muchos psicópatas que tienen encima una túnica o que tiene un porta, una identificación religiosa de lo que sea y pues se aprovecha para ir contra los más débiles. Y hablando de eso, vamos a saltar, si te parece, por temas de tiempo, con el asunto de la migración porque tiene que ver con eso también. Yo te escuché hablando sobre el tema de Chile y sé que tenemos mucho miedo y mucho dolor y mucha rabia por sentir la xenofobia contra nuestros connacionales. Pero Sergio, perdóname, hay cualquier cantidad de psicópatas que se han ido a Chile, se han ido a Perú, se han ido a Ecuador, a destruir a esos pueblos, a esas ciudades y a destruir las oportunidades que tenemos nosotros, las pocas, escasísimas oportunidades que tenemos nosotros como inmigrantes. Yo sí algo debo decir, y siempre lo he hecho desde tu plataforma, es agradecer desde Colombia hasta Chile todo lo que han hecho por nosotros, toda la paciencia que han tenido por nosotros, nosotros no nos merecemos. La migración no es un derecho, a mi modo de ver, no es un derecho, es un privilegio. Aquí nadie merece entrar a ningún lugar. Si logramos entrar, debemos ser agradecidos, debemos ser humildes, debemos trabajar fuertemente y debemos reparar nuestros errores. Eso es lo que debemos hacer. Así que desde Colombia hasta Chile, yo no puedo más que agradecer la gentileza, el amor de hermanos que han tenido para recibir a cientos de miles de venezolanos que no tenemos nada encima. Ahora bien, hemos visto cómo la paciencia se ha agotado en varios lugares. En Colombia ocurrió, en Colombia van las criminales. El caso de estos migrantes que lamentablemente están dejando mal a nuestra nacionalidad. Fueron a Colombia, no les fue bien. Entonces se fueron muchos, no estoy diciendo que haya sido en ese orden, pero se fueron a Perú, actuaron mal, hicieron daño a la comunidad y en la comunidad peruana. Entonces estuvieron en Ecuador y ahora se van a Chile, donde el venezolano era muy bien recibido porque no solamente llevaba talento, sino que eran o son personas honestas, responsables y miran estos ciudadanos a cometer delitos que vienen cometiéndolos, como te decía, en Colombia, en Perú. El Ecuador, van a Chile y ahora, por supuesto, es inevitable, es inevitable que el ciudadano chileno diga, bueno, no quiero a los venezolanos. Y es muy doloroso, yo lo entiendo. Por ejemplo, en México, con lo que ocurrió en Ciudad Juárez, el principal inculpado, hasta ahora hay cinco personas detenidas. Son tres guardas, perdón, son tres funcionarios del Instituto Nacional de Inmigraciones de México. Hay un guardia de seguridad y hay un inmigrante. El inmigrante es quien se acusa de haber presuntamente incendiado, prendido estas colchonetas. Este inmigrante, desgraciadamente, es venezolano. Aunque entrevisté a personas que estuvieron detenidas en ese centro de reclusión y me decían, Vladimir, no hay manera de que él o ninguno de los inmigrantes tuviesen oportunidad o acceso a algo para prender, porque nos quitan todo, los celulares, los arcillos, todo nos lo quitan. Pero, independientemente de eso que se tendrá que identificar, la realidad es que, desgraciadamente, lo malo es lo que hace más bulla, ¿no? Y eso es tradicional. Y por eso es que yo he insistido tanto. Sergio, ¿cuántas veces hemos hablado de este problema en Chile? Y hemos dicho, mira, nosotros como venezolanos tenemos la obligación, más que los chilenos, más que los ecuatorianos, más que los colombianos, tenemos la obligación de denunciar a nuestra propia gente que esté haciendo daño, porque nos están cerrando las puertas y, desgraciadamente, los inocentes somos los que estamos pagando los platos rotos, porque la xenofobia la recibimos nosotros. Un ladrón y un asesino, un secuestrador o un violador le vale madre la xenofobia. El problema está con aquellos que son honestos, que se sienten sin poder y se sienten ahora con miedo, porque estamos estigmatizados en gran parte del continente cuando era otra la realidad del gentilicio venezolano. Y digo, era en pasado, porque la percepción actual, que es difícil de cambiar, es otra. Es que, desgraciadamente, estamos viniendo para generar caos y para generar problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos aquellos que consideramos que estamos detrás de la honestidad y del bien común, tenemos que hacer mucha bulla para que más nos escuchemos nosotros que estos individuos que nos están destruyendo nuestros gentilicios que con tanto trabajo hemos llevado y hemos sacado adelante. Sí, sí. Te comentan aquí, Vladimir, acerca de la situación vivida en estos últimos días en la frontera sur de Estados Unidos, donde, como ya comentaba yo hace rato, al comienzo del programa, pues sí, una serie de rumores han generado el hecho de que muchas personas se movilizaron hasta las zonas fronterizas para entrar, porque supuestamente había apertura para los venezolanos. Y, ojo, yo no sé de dónde viene justamente este tipo de... O sea, sé de dónde viene, pero quiero decir, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué generar este caos innecesario? Y terminan expulsándolos, porque las autoridades de este país son así, son duras a la hora de tomar ese tipo de... Pero sabes que todo, a mi modo de ver, comienza con la misma raíz y el mismo responsable, y es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, durante el viernes pasado, la agencia AP, vamos a colocarle nombre y apellido a la información que les voy a dar. La agencia AP, el viernes pasado a eso de las 8 de la noche, publicó una información muy importante que ya otros medios habían publicado un poco más temprano. Y eran declaraciones de altos funcionarios de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional, que indicaban que, como era inevitable el fin del Título 42, les explico claramente, el 11 de mayo se termina la aplicación del Título 42. ¿En qué consiste el Título 42? En que yo prohíbo que tú entras a pedir un asilo y te quedas en Estados Unidos. Eso se acaba el 11 de mayo. Ante esa realidad, el Departamento de Patrulla Fronteriza inició un proceso, una práctica, para recibir, y así lo dejaron saber, grupos de inmigrantes ilegales, y, me perdonan, lo recibiría, y el nuevo modelo era el siguiente, y es una prueba. Yo ayer le escribí a CBP, ya recibí información de ellos. La prueba era, los recibes, y en un lapso no mayor a 72 horas, tienes la obligación de decidir si pueden o no recibir un asilo. Va a haber un grupo de teléfonos instalados, las personas se sientan en el lapso de 72 horas, que están detenidas, se sientan y toman el teléfono del otro lado de un oficial de Patrulla Fronteriza, tienen asesoría legal, dan su entrevista a miedo creíble, y, dependiendo de eso, se les permite o no alentar a Estados Unidos. Cuando se dio a conocer esa información el viernes pasado, que salió en The Hill, en NBC, en Fox News, en todos los medios de comunicación más grandes de Estados Unidos, entonces esa aguas abajo cayó la información en México, y la asunción era, bueno, entonces vamos a entrar, porque es el momento, que prueben con nosotros. Entonces, hay muchos que se aprovecharon para generar caos en México, pero también entiendo que hay muchos que genuinamente creyeron en la información que se había publicado en los medios oficiales de Estados Unidos, y dijeron, pues nada, es nuestro momento, y la realidad es que no es así. Tan no es así que hay una información no verificada aún, que indica que, en el caso de que se aplique esto, no aplicaría ni a venezolanos, ni a nicaragüenses, ni a cubanos, porque nosotros tenemos el paro humanitario. Entonces, el problema, todo, todo se inicia con un desastre comunicacional que hay detrás de operativos que son, y perdónenme que me ponga de un solo lado, pero es así, operativos que son reactivos. Hemos visto cómo el sistema migratorio de Estados Unidos ha fallado. Una y otra vez te montan uno y otro y otro y otro y otro sistema, y ninguno termina de funcionar. Personas que tienen cinco o seis meses esperando una cita de CBP-1 para recibir una entrevista de asilo. Hay muchísimos problemas y fallas en ese sistema. Correcto. Por eso es que, claro, la gente está desesperada. Entonces, están desesperados, y en paralelo, entonces, sale una información así en la que el que quiere entrar recibe la entrevista de asilo. Entonces, eso tiene que generar caos. Por eso insisto, todo parte por un gravísimo problema de estrategia en términos migratorios y de aplicación y de comunicación. Y, ojo, termino esta idea importantísima. Durante esta semana va a haber conversaciones entre México y Estados Unidos. Dependiendo de esas conversaciones, también habrán nuevas modificaciones migratorias. Mientras tanto, tenemos venezolanos que están siendo víctimas de violación, secuestro. Mira, me han llegado, Sergio, videos verificados de personas que estaban montadas en la bestia. La cantidad de venezolanos que están muriendo, que caen, se caen de estos trenes y terminan mutilados. Es una cosa increíble. Tanto así que ni siquiera puedo publicar ni un solo video de los que he recibido. Y así como en el caso de ellos, ver cómo incluso las autoridades policiales de México están abusando a nuestras mujeres, las están violando, están intentando violarlas. Ayer tuve una denuncia, la recibí. Y es dramático lo que se está viviendo en México, la situación de calle en la que están nuestros hermanos venezolanos. Que, por cierto, son miles de venezolanos los que se encuentran ahí. Y miles de otras nacionalidades, por supuesto. Vladimir, gracias, sí, por todo esto que hemos conversado en la mañana de hoy. Siempre interesantes los análisis que hace Vladimir en torno a estos temas de actualidad. Y bueno, una vez más, gracias por permitirme conversar contigo. Seguimos en contacto. A ti, Sergio. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Que Dios me lo bendiga a todos. Feliz día.